Yo llevo 18 temporadas, muchas. A mí lo que me gusta de mi trabajo es hacer el trabajo bien para que la gente se vaya contenta. Llevo en Sierra Nevada trabajando en el servicio de pistas desde el año 90. No es que sea muy mayor, sino que entré con 17 años. Thor es un perro con un carácter fuerte. Y con los años ha madurado él, he madurado yo y hemos conseguido que sea un perro de compañía, pero que a su vez sea un perro de rescate. Para mí la montaña, Sierra Nevada o esquiar no es solamente un trabajo. Para mí es mi forma de vida, es mi pasión, es lo que quiero. O sea, yo realmente cuando tengo un hueco me cojo mis esquís o mi tabla de snowboard, subo arriba y hago un descenso. Es todo sensaciones, ¿no? Notar cómo desliza el esquí, el ver el atardecer, es una pasada. En verano la gente que viene aquí lo que viene buscando es paz, tranquilidad y quitarse del estrés y naturaleza. En Granada están a 40 grados y aquí te tienes que poner con la larga. En verano es paz. En verano es estar tranquilo. Poder subir a la montaña con tu bicicleta. En verano, disfrutar de una puesta de sol increíble. Poder bañarnos luego en la piscina, tomar algo en la plaza, no sé, es muy bonito. Oye, ya si tienes suerte y encima de todo puedes darte un paso por la mañana y luego al mediodía irte a comer pescada a la playa. Esas pocas estaciones en el mundo que puedan hacerlo. Yo subo a Arbelita con los niños y me bajo a Antáprado ya no andando. Luego hay una cosa que es una pasada. La gente está en las ciudades con muchísimo calor y llegar aquí puedes ponerte tu sudadera, dormir arropado. Eso no se paga con dinero. Yo soy verano. 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 Sé verano. Yo soy verano. Soy verano Soy verano Yo soy verano Simplemente soy verano Simplemente soy verano